para ustedes, pero tenemos un premio mucho mayor que eso, un regalo más grande. ¿Quieren saber qué es? ¡Ustedes no metidos! ¡Ellos! ¿Quieren saber qué es? Vaya, hombres, vayan a sacarlo, por favor. ¿Quién dice? Ya la van a ver, ya la van a ver, ya la van a ver. ¡Vaya! Entonces, todo esto se lo pueden llevar cada uno de los que trabajan aquí en El Salvador 4K. Aquí, en la ventana. Cama, aquí mejor también, pero. Es que la chunga está en el cuarto, no sé, ya la acaron. Sí, allá está, opecí. Ahí la pide yo. Vaya, entonces, eso, todo esto se lo pueden llevar el día de hoy, y por ahí tenemos también unos concursos, unos premios, donde pueden también ganar dinero en efectivo. A los bichitos, a los niños, ¿les gustan las piñatas? Vaya, también tenemos una piñata, bueno, dos piñatas, pero dos piñatas que no solo llevan dulce, llevan también dinero. Ay, con las luces no se alegran, con el dinero sí, verdad, bichitos. Están como la vez y como, interesados. Y también, para los hombres mayores, tenemos una garduña, una garduña de dinero en efectivo. Miren, tenemos aproximadamente, tenemos aproximadamente 100 dólares que van a volar del cielo. Van a caer, y el que lo agarre son de ellos, o sea, pero billetes de a uno. Tenemos aproximadamente 8 billetes de a 5, creo yo, que van a volar también de las alturas. Tenemos como 4 billetes de a 20 que van a volar, no recuerdo cuántos son. Tenemos como 6 billetes o 5 billetes de a 10 que van a volar también. Y tenemos un billete más grande, un billete de 100 dólares. Que va a volar de los cielos y el que lo agarre va a ser completamente de él. Grite, muchacho, diario. Grite, hombre, no, 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 no. Y se emociona. ¿No quieren dinero, no? Sí o no. Para un bichito le van a ganar. Pero ellos lo van a ganar quizás. Y aparte de eso también tenemos, tenemos el tubo encebado con un premio de 100 dólares para el que logre ganárselo. 100 dólares. Y aquí viene, allá los muchachos van a traer el premio mayor para los que trabajan acá. Miren, 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 allá viene, allá viene, ¿eh? La poza. ¡Levátenla! ¡Levátenla! ¡Woo! Es la que no sirve. La van a ganar. Está pinchada, no le sirve el motor, hay que ajustarlo. ¿Tiene freno? Ajá, los frenos. Vaya, que dijo la moto por allá, tenía razón, esta es la moto que va a ganar el que quiera. No, pero no va a gastar mucho con los 500 dólares. Ajá, igual que la que vendió Julio en 700 dólares. No servía para la Zampo en 700 dólares. ¿1,700? ¿Y qué dice? ¡300, valía! 300, valía 300 y le dio 700. Dice que acepta delusión a Julio. Vaya Julio, ¿hoy es tiempo? Ah, llegó la pizza. ¿Quién? Dice la chambrosa aquí de la Yane que la Ladi está con la pareja Will allá, dándose amor allá atrás. ¡Uuuh! ¡Puénale Gladys! ¡Déle como a Joss! ¡Como a Joss! Ajá, indiscreta. ¿A dónde te estás amasando, Gladys? ¿Quieres ver? Allá está muy solo. Ah, muchas gracias a la Yane. Así es la... Esa sí, la mera mera mera. ...la 0 kilómetros. Y se la puede llevar a alguno de ustedes que asistió ahora. ¡Qué alegría se las mira, muchachos! ¡No quieren moto, muchachos! ¡No, ni la moto, galera! ¡Ah, no, hombre! ¡Ah! ¡Mire esa belleza! Aquí, Julio, déjame un pesijo. ¡Oíntelo, pues! ¡Aquí ponela vos! ¡Ay, ve! ¡Esto la venga a 5 mil dólares! Ajá, chaval. 5 mil dólares en solo. Bueno, entonces, esa bonita moto todoterreno se la pueden llevar el día de hoy. ¡Ey! ¡Gordo! ¿Qué pasó, Pe, gordo? ¡Uno vino a un niño! ¡Ey! ¡Una vía a los albañiles! ¡Ah, no! ¡Una vía a los que trabajan en el campo! ¡Ay, Dios! ¡Una vía a los bichos de 4K! ¡Ey! ¡Cama! ¡Es que no han comido, por ejemplo! ¡Sí! ¡Ah, dicen que porque no han comido, que no tienen ánimo, que no tienen fuerza, de nada, no tienen ganas de nada. ¡Ahí va a ver! ¡Vamos a ver otra vez! ¡Una vía a todos los que están sentados en las mesas! ¡Ay, Dios! ¡Una vía a los del 4K! ¡Ay! ¡Una vía a los que queremos que sientan ahora, que vengan aquí emocionados a ganarse los premios! ¡Es que van a ganar esa belleza! ¡Sí, imagínense! ¡Me la llevo yo! ¡Ah, no me la llevo yo también! ¡Vaya! ¡Vaya! Entonces, para no hacer esperarnos a los niños, vamos a empezar a repartir la comida. Vamos a explicar cómo está lo de la comida. ¡Permítame! Vale, muchachos, a su puesto, por favor, posiciones. ¡Posiciones! ¡Hola! ¡5 meses, vamos así! ¡Ajá, mentira! ¡Ah, no, llevámonos por los premios, entonces, si no lo quieren ellos, nosotros los llevamos! ¡Albando! ¡Por eso! ¡Eh, dame el otro, porque ese no sé por qué, pero no le llega la señal! ¡Por las cosas que tenés enfrente! ¡Vaya, traeme uno a nosotros, tal vez! ¡Oh, sí, me gusta de niños, bebé! ¡Entonces! ¡Vamos a explicar! ¡Venga! ¡A sus posiciones, por favor! ¡Hombres y mujeres, porque hay bastante ahora, no solo mujeres! ¡Hombres y mujeres! ¡Hombres y mujeres! ¡Cero! ¡De 4K, por favor, haces posiciones para poder servir la comida! ¡Eso, Colocha! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Tráelo, Armando! ¡Vaya! 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 Ya no lo miraba allá! ¡Se corta siempre, va! Con todo, hasta dulces van a dar Es de último, es de último Sí, así miro yo Hola ¿Ves a Lucho? Hola, hola Entonces vamos a explicar cómo está la comida Aquí tenemos Una fila de niños Gracias Aquí tenemos la fila de niños ¿Por qué? Porque aquí tenemos La destape ya por favor ¿Está bien? Corte Corte ya por favor, le puedo cortar Entonces, esta fila de niños Y para la señora que tiene niños en branco Porque es comida para niños Tenemos, tenemos nuggets de pollo Tenemos pizza Tenemos pasta Tenemos lasaña Tenemos más pasta Tenemos Chaumín Y tenemos hot dogs Todo esto para los niños Juro hot dog Sí, pues sí En cualquiera Ahí está Y luego Eso es para los niños Y luego Chele Chele Traete otro plato para acá Platos Platos Sí, para acá Sí, para acá Sí, para acá Cama, pero aquí está Cama Aquí para allá Es para los adultos, ¿verdad? No, no, no Ya para allá creo Ya para allá De la pasta ¿Cuántos tenedores? Sí, sí De la pasta para allá Es de adultos No, no Entonces Allá están los niños Y señores que tienen niños Y que quieren comida para niños Y aquí, por favor Una fila Aquí Se me viene a imprimir las personas A adultos mayores Vaya Los adultos Es de una fila Porque aquí para acá Es para las mujeres Para adultos Entonces tenemos Puegos guisados Puegos guisados Tenemos Puegos guisados Tenemos Puegos guisados Tenemos Puegos guisados Tenemos Sechuga Con calca de hongo Sechuga Con calca de peña Muchísimas cosas Muchísimas cosas Pase, compa Hecho por las Hembras del 4K Les tapenla, por favor Les tapenla, por favor Estos son los chicharrones Listo la costilla ¿Dónde está la soda? ¿Dónde está la soda? Necesito a alguien ¿Este es lo que hizo la hien? ¿Este es lo que hizo la hien? Esta primera Ah, este es el arrocito El que no te hayan que matar Y también tenemos un troncito entero, hecho chicharrón, o sea que tenemos chicharrones, tenemos un troncito entero, para que se oyen y las cabanitas. Y... ¿Dónde está? Ahí está. Ahí está. Ah, la mexicana. Mexi, vos aquí vas. Ahí está. Acá es con las mafiotas, ¿hay una cara en su rostro? Sí, las cajas de la panera, dos. ¿Cuál es la corpura, querido, en la caja amarilla? Si, si, guarda una mejor en la caja amarilla, esa otra. Ahí va a dos. Ahí va a dos. Sí, sí, déjame con todo. No hay problema, lo que usted guste. Estos son los panes? Estos son los panes? Estos son los panes. Los panes rellenos, Estos son los postres. Y esta la melisa. El Salvador 4K. Está bien. El Salvador 4K. Y los pasteles. Y los vamos para allá. Permiso. Y llegamos a la Little Caesar. Hoy se va a la Little Caesar. Vamos a hacer lasañas. Miren. Miren.